... Me llamo Jordi Grau, trabajo en el AVE Serrabasú, en el Cap Trasanas... ...porque nos hemos hecho objetores... ...a ver que consideramos que probablemente el problema... ...cuando no han entrado en el país no sea nuestro... ...seá un problema más de... ...pero una vez los tenemos aquí dentro, el problema es nuestro... ...y vamos que lo tengo clarísimo, ¿no? Por varios motivos, uno será por un tema moral... ...otro sería un tema de salud pública... ...o sea, tú no puedes tener bolsas de población... ...con problemas de tuberculosis o enfermedades del siglo XIX... ...que además nos repercuten a todos... ...y la cuestión moral, a ver, si hay una cobertura universal... ...hay una cobertura universal y si no hay otra cosa. Esto es una opinión personal... ...bueno, colectivamente podría decirse que nace desde la Grecia antigua... ...donde Hipócrates hizo unas ciertas premisas que ahora todos los... ...cada vez que se acaba la carrera, todos los futuros médicos juran... ...estas premisas que son, pues una de ellas, atender a todo el mundo... ...sin ver qué edad tiene, de dónde venga, cuáles son sus condiciones socioeconómicas... ...pero cada uno puede tener su opinión personal con respecto al tema... ...y la mía es, bueno, no es un tema... ...no es porque haya jurado nada, es simplemente por ética y por moral... ...yo no podría, no puedo atender a una persona antes que a otra... ...pero simplemente por su nivel adquisitivo, ni... ...y bueno, simplemente creo que es lo justo. A mí me ha movido hacerme objeción el estar trabajando con población inmigrante... ...y hasta ahora lo estoy atendiendo de una manera igual... ...no son, apenas una situación legalidad o legal, son personas que tienen unos... ...problemas de salud y que ese problema de salud tiene unas consecuencias en su vida... ...e intento solucionar, entonces no puedo concebir que cuando venga una persona... ...con un problema de salud, me da igual su situación legal o ilegal... ...o su situación administrativa, en no curarle porque me he hecho médico... ...para curar a las personas que tienen problemas. A través de asociaciones de médicos y sindicatos ha llegado una... ...también ha colaborado la Sociedad Española de Medicinas Familiar y Comunitarias... ...han llegado a un acuerdo y han hecho este escrito que cualquier médico... ...puede firmar para ser objeto de conciencia. Es un trámite bastante sencillo, está bastante facilitado, en todo el Estado español... ...hay unos formularios que se rellenan, te lo bajas de internet y lo presentas... ...en tu dirección del centro y a tu colegio de médico, de enfermera o en tu colegio... ...donde estés tú trabajando. También puedes por internet, hay una página web de una Sociedad de Medicinas de Familia... ...que puede saldar tus datos, tu número de colegiado y ellos presentan en tu comunidad... ...la objeción de conciencia. Realmente el problema va a estar en el trámite administrativo de ir a pedir una cita... ...que es cuando esa persona, yo creo que va a ser con la que se va a ver con el dilema... ...de decirle, mira, perdona, pero es que no tienes tarjeta sanitaria... ...y no me dejan pedir cita con tu médico de cabecera o con el pediatra o con ginecología... ...que quien sea, pero si un médico dijera que no puede atenderlo por la situación legal actual... ...pues bueno, yo le sugeriría que pensara en las consecuencias que esta persona puede tener... ...por su no atención y que se lo volviera a plantear. Aquí en Cataluña en concreto todavía no se ha establecido cómo se va a aplicar este Real Decreto... ...que empieza dentro de unos 20-15 días, todavía no está claro cómo van a atender a los inmigrantes... ...entonces no sabemos cuáles son las normas administrativas que se van a aplicar. Aquí habrá un conflicto entre lo que es lo legal, lo que es ético... ...y hay varios partidos políticos y sindicatos que están dando soporte jurídico... ...para una vez establecida la norma, ver cómo se hace la objeción al medio del administrativo. No sé, yo creo que llegado el momento nosotros nos daríamos cuenta de lo que está pasando... ...y desde ahí intentaríamos atajar el problema, es decir, si un administrativo no puede concertar una cita... ...pues se le atenderá por urgencias. ...la forma que están diciendo que podamos atender a esa persona, es decir, estamos todos juntos en esto... ...y los administrativos trabajan en el centro y nosotros seremos conscientes de lo que está pasando... ...pero claro, también es lo que ha dicho él antes, que ahora mismo es que no sabemos para nada... ...cómo va a influir todo esto porque no sabemos qué va a repercutir, cómo van a hacerlo para que nos atendamos... ...entonces está todo muy en el aire. También pedimos que nos explicaran esto, también hicimos un escrito para que nos informaran... ...porque nosotros somos los directos que vamos a estar afectados en nuestro trabajo... ...aunque bueno, esperemos que al final a nadie le acepte esto, porque a mí por lo menos no me haría actuar de forma diferente... ...a nivel administrativo se encontrarán grietas, ya en Madrid ya saben cómo se va a aplicar... ...y han visto cómo pueden saltarse las barreras que se están poniendo administrativamente... ...para poder, lo que hablamos, para que el administrativo pueda citar con ese médico... ...y aquí y en el resto del Estado hay mucha movilización, mucha organización... ...los trabajadores se encontrarán en la grieta, de manera que esto se pueda saltar y la gente pueda ser atendida. Sí, realmente es preocupante porque el sistema nacional de salud, que bajo mi punto de vista... ...es de los grandes logros que hemos tenido en los últimos años, una base de cohesión social... ...impresionante, pues realmente está un poco, bueno, está un poco en peligro... ...y eso pues me parece un retroceso de los más graves que pueden pasar desde el punto de vista de la salud. ...es gravísimo. No es sólo un paso más de hacer un negocio de la sanidad, de la salud, porque la salud es una cosa tan imprescindible... ...que la gente va a pagar por ello, y es un bien muy codiciado, que es un punto de inflexión muy importante... ...es un punto crítico ahora, porque han ido recortando, privatizando, haciendo negocio... ...pero ahora han cambiado la característica principal de la salud que era universal, es un cambio cualitativo importante. ...no es privatizar más, sino de repente excluir a la... y es un momento de cambio de... ...una connotación que hay que pararlo ahora, porque si no, ya dejas la puerta abierta para ir excluyendo colectivos... ...y lo que no sea rentable, dejarlo morir, dejarlo sufrir. ...cuanto más seamos, más fuerza tenemos de presión, y el hecho de que haya habido tanta presión a nivel de sanitarios... ...hace que se estén planteando si aplicar o no, hasta ahora ya ha sido una victoria... ...que no han podido, han ido a cambiar el Real Decreto, todavía no puede haber... ...cambios que no saben cómo hacerlo, porque todo esto ha sido gracias a que los sanitarios... ...y los trabajadores de seguridad pública, se han posicionado todos juntos y no ha habido brechas... ...entonces, si este posicionamiento sigue, ellos saben que no tienen la razón... ...y van a acceder, van a cambiarlo, porque ellos saben que no están legitimizados... ...a dejar a la gente sin salud. ¡Gracias por ver el video!